No existe algo aquí afuera, pero no es nada de lo que ve, lo que siente, lo que oye, lo que gusta, lo que toca. Pero si hay una realidad aquí afuera, yo no quiero que desmentir o llevarlo por un camino que no es correcto, por el camino de los hindús, en el hinduismo, aquí afuera no existe nada. En Kabbalah no existe nada, pero la nada lo es todo. Nada es Yahweh, nada es el Ainsa, lo es todo. Si hay una realidad, una de las reglas principales de Kabbalah o de la Torah es no confiar con mis cinco sentidos. ¿Qué es no confiar con mis cinco sentidos? ¿Que no puedo tomarme esto y que no confío que eso sea más? No, no, no. No confío, no juzgo bueno y malo a través de mis ojos. No juzgo bueno o malo a través de mis oídos. Eso es lo que no confío. Ahora confío que aquí hay agua, aquí adentro, si no, no van a tomarme. Ya se sabe. No estoy hablando de eso, sino del juzgar. En Kabbalah no vivimos a través de nuestros cinco sentidos. En la cristiandad le diríamos, vivimos bajo el Espíritu. El Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo sentir, escuché la voz de Dios adentro. Esas ideas que no son incorrectas, quizás el lingo está medio raro, pero eso sería, no estoy confiando en mis cinco sentidos. No son reglas importantes, ¿ok?, dentro de todo esto. La semana pasada hablamos de que el Eterno hace cambios drásticos en nuestras vidas, pero a veces no somos conscientes de verlo porque se ven igual. Usted dice, mi vida no ha cambiado, mira, estoy igualito. Pero muchas cosas han cambiado en su vida. Pero como estamos en paridad, como un espejo, y el espejo nos vemos iguales, aunque estamos al revés, pero ópticamente mi cerebro es increíble, lo compone todo. No todo, porque no puede componer las letras de la camisa, pero todo lo demás lo compone para que yo lo pueda ver. ¿Estamos? La semana pasada hablamos de la importancia de hacer méritos en el presente para cambiar nuestro pasado. Y al cambiar nuestro pasado, nuestro futuro será cambiado. Ese es lo que hablamos. Ya es lo que hicimos, ¿no? Pero el mérito es hacer lo contrario. Lógicamente, si yo hago un bien acá, no puedo cambiar un mal allá. Porque hacer el bien acá, tiene que haber un mal en alguna parte. Entonces, no puede ser yo. Entonces, aquí es lo que vino, es que Yahshua vino y tomó el mal. Él se hizo pecado por nosotros. Y al hacerse pecado por nosotros, los hizo justos a nosotros. ¿Dónde? En el pasado. Y ahí fuimos arreglados. Y ahora tenemos un mejor futuro, hasta vida eterna, porque Él se hizo pecado por nosotros. Y a través del pasatrón, que sería el electrón positivo, y viajó al pasado y nos confusimos. Entonces, ¿cuándo fue perdonado Adán? ¿Cuando Yahshua murió en el Calvario? No. Ahí mismo, el día que nació, ya era perdonado. Porque dice la Torah que Él, ¿verdad? Murió antes de la fundación del mundo, fue inmolado. No es sacrificado antes de que existiera todo. La clave es la conciencia. Entonces, hablábamos semana pasada, pero había un número mágico que encontramos, ¿te acuerdas? El 137. Es un número muy maravilloso, y si sigue viendo las clases de ahorita a la tarde, va a ver que, después vamos a hablar hasta seis meses, en diferentes enseñanzas, del 137. Entonces, ayer hablamos de los siguientes. Me voy a hablar acá, y voy a ir paso a paso en esto entonces. ¿En la clase del martes terminó? ¿Ah? En la clase del martes. ¿Clase de ayer? No, ayer, ayer es. Ayer es. Bueno, el martes lleva conceptos de estos, perdón. Ok. So, diciendo las grandes ciencias. Hay muchas ciencias, pero las ciencias que vamos a usar es psicología y la física. La psicología es el estudio del comportamiento del humano. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Verdad? ¿Por qué se ríe usted un chiste y al otro cuarto no se ríe nada? ¿Ah? ¿Sí? Bueno, atalantado. Claro que sí. La física, la física es la parte de la ciencia, la ciencia que explica el comportamiento de las partículas de energía, de luz, que es más que tiene el universo. Entonces, son las dos ciencias. ¿Estamos ahora en eso? Sí. Sí. Bueno, las grandes ciencias hoy en día, hoy, desde el tiempo del siglo pasado, como Carl Jung y Wolfgang y todos estos grandes científicos, psicólogos y científicos, comenzaron a percibir si había una relación entre lo físico y lo mental. ¿Cómo lo llamaríamos nosotros hoy en día la metafísica? ¿Eh? Que para nosotros, como cristianos, era como, ¡uh! Metafísica, ¡uh! ¡Uy! Bueno, quizás la forma en que nos la diseñaron si era así, pero la idea aquí es que hay relación entre estos dos. En otras palabras, ¿Depende el cuerpo de la mente? La pregunta uno, ¿verdad? ¿O depende la mente del cuerpo? Y la respuesta es sí, sí. Si usted ve la película de Matrix, parte uno, las máquinas decidieron hacer una realidad perfecta para que el humano pudiera estar acostado, sacando energía, pero mentalmente estuviera bien. Hicieron un programa donde no había un problema, ni lucha, ni nada, y todos los humanos se murieron. Porque la mente, ¿verdad? Si la mente no está constante en la realidad, usted se muere. Si usted se muere mentalmente, su cuerpo se muere. Pero lógicamente, si su cuerpo se muere, su mente también deja de estar aquí. ¿Estamos? Entonces, ya se comenzaron a preguntarse, ¿habrá una combinación de las dos? ¿Podrá haber una conexión en estas dos ciencias? Entonces, ya vamos a llamar a esta idea, uniendo la mente y el cuerpo. ¿Ok? So, la mente en el hebreo, es la palabra moaj. Moaj, mente. La mem y la jet, vale, la mem es cuarenta, y la jet es ocho, vale cuarenta y ocho, en el mundo hebreo. Que es un doce, que tiene que ver con gobierno, la mente debe gobernar el universo. El doce. Por eso Yahshua tenía doce discípulos, por eso Israel tuvo doce hijos, por eso los sacerdotes tenían doce piedras, ¿sí? Y pueden hablar de doces toda la noche, ¿verdad? Sí, la verdad. Entonces, el cuarenta y ocho es esta parte. Ahora el guf, guf es el cuerpo, guf. Y ayer me confundí, la palabra, la letra era pe, no kaf, ¿no es lo que dice kaf? Era pe, porque la pe suena como pe, y suena como f, dependiendo de la palabra. So guf, que es cuerpo, el valor numérico es de ochenta y nueve, ¿verdad? Que viene siendo diecisiete, que es la letra pe, en el número. ¿Verdad? Y diecisiete es un ocho. ¿Verdad? Y viene siendo eternidad. Porque al final lo que andamos buscando, que nuestro cuerpo sea glorificado y viva para siempre. Esa es la promesa que el Eterno nos da a cada uno de ustedes. Que cuando usted descanse y devuelva, que cuando él venga, se levante y esté entre los muertos. Pero no con este cuerpo, aunque está muy guapo el mío, pero mejor. ¿Verdad? ¿Verdad? Se siente así, este, ¡Wow! Esto va a ver la pena, para ver el restringido. So, cuarenta y ocho y ochenta y nueve, ¿verdad? El número mágico que hemos estado hablando. El ciento treinta y siete. So, la clave entonces, de lo que vamos a llamar a pasada, para poder alcanzar totalmente, y estar completos, queremos excluir el cuerpo y la mente. La pregunta aquí entonces, ¿verdad? La idea aquí es, ¿cómo hago esta unión? ¿Cómo uno la mente con el cuerpo? Porque, o hacemos uno, o hacemos el otro. ¿Verdad? Algunos de ustedes se fijan mucho en el mundo material de su vida. Nada malo en eso, es su cuerpo, es su casa, es sus carros, es su material, el cuerpo, lo físico. Pero descuida lo espiritual, o viceversa. Se mete como monje, y ya no, ¿verdad? Ya ni se le pone meca, porque es diabólico eso. Y todo de blanco, así con la espalda larga. ¿Verdad? Cuello largo. Banja larga, y lengua larga también. So, la idea aquí es, el ciento treinta y siete, que tal vez viene siendo un diez y un once, y el once es la puerta a la otra dimensión. Es cuando pueda cambiar de realidad. Y todos nosotros estamos a la apertura, en esta fiesta que viene, apertura, estamos a las puertas, de tener una nueva realidad. El libro de Tao, ¿se acuerdan que hemos leído Tao un poco? El libro de Tao dice, ¿verdad? Tú tienes problema, cuando tú dices que tienes problema. Porque no hay problema, tú le pones el problema al problema, no existe problema, yo digo que es problema. Yo decido si es problema o no las cosas. ¿Sí o no? Si me paso un carro, si me hace cuenta, yo le hago el problema, si es problema para mí eso, o no lo es. No puedo decir, gracias padre, que el atalantado ese no me meto. No es problema, porque no me pegó. Pero también puedo perseguirlo, bajarle de un palazo y tener un gran problema, porque yo busqué el problema, ¿sí? No existe. ¿Estamos? Pero la clave aquí es, el 137 es cambiar de qué? Realidad. Pero bien, aquí vamos entonces. en las ciencias, el cuerpo equivale a la física mecánica o cuánto o física original, o la mente, que es la psicología. Tenemos las dos ciencias que vamos a ver. Entonces, para entender las cosas espirituales, necesitamos comprender las cosas materiales, de abajo, físicas. Nunca descuidemos lo físico. A nuestros hijos debemos empujarlos a que estudien, que estudien. Mi hija, es ahorita, bueno, para ser médico, pero estudia biología química y biología. Y la gente que es biólogo se vuelve medio ateo, porque la biología te enseña de la evolución y te dice, yo, no ves de otra manera. ¿Verdad? Ven las cosas. Entonces, pero a mí me da como miedo porque la veo y la veo más atea que nunca a veces, ¿verdad? hasta que hay problemas y regresa la luz, ¿verdad? Pero mientras no hay, son como muy, muy así ellos, muy científicos. Pero, ¿sabe qué? No le puedo negar eso, porque si le niego eso, nunca alcanzará a conocer al bendito sea. Por lo tanto, le benditamos siempre a empujar a nuestros hijos a que estudienlo todo, arqueología, biología, todo lo que tenga mojía, ¿ok? Lo haga, ¿ok? ¿De acuerdo? Bueno, ¿ok? ¿Ah? ¿O todo? ¿Todas? ¿Demonología? ¿Así dijeron? ¿Demonología? ¿Demonología? ¿Sabes cómo se dice? ¿Demonología? 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 Yo creo que se llama sexoglobología, es buena, sexoglobología. Kabbalah, 137, sobre la palabra Kabbalah, vale 137, es este número. So Kabbalah es la enseñanza, Kabbalah es la forma en que podemos comprender y unir estas cosas. Por eso Kabbalah siempre se ha visto como brujería, porque la ciencia en la antigüedad se ve como brujería. Cuando Galileo dijo las cosas son así, el Vaticano que le dijo, él es un brujo. Cuando Newton dijo otras cosas, tú eres aquí. Y toda esta gente era creyente. Toda esta gente tenía el temor del bendito sea, pero la gente que es ignorante y que no entiende ve todo lo raro lo que es como brujería. ¿Verdad? Esto Kabbalah es esto como brujería, pero la razón es porque trata de unir todas las ciencias y las meten todas en la Torah. Pero lógicamente para poder meter en la Torah y a comprenderlas. ¿Me entiendió? Ok, estamos entonces. Entonces dijimos, ¿verdad? Que nosotros tuvimos hechos a su imagen y semejanza y les leí en el Targum. ¿Talgum? ¿Talgum aquí? ¿Dónde tengo esto? ¿Ese por favor? ¿Ajá? Es el Targum. ¿Talgum qué? ¿Qué nos dio un Targum? Es una explicación de la antigüedad del año 300 antes de Yahshua de cómo ellos miraban los versos. Si agarramos el verso 1.27 ¿Se acuerda? 1.27 de Génesis ahí dice que el ojín creó al hombre a su imagen y semejanza macho y hembra lo creó. No los creó. Lo creó. Lo voy a incluir ahí. ¿Ok? Entonces cuando leo al hecho de su imagen y semejanza yo siempre percibí en la antigüedad en mi ignorancia y limitación de que estaba hablando de la parte espiritual que estamos hechos a su mundo espiritual de él. Por favor no tiene cuerpo él yo nunca percibí que el cuerpo mío tiene que ver con su imagen. Pero mi cuerpo está proporcionado exactamente en las medidas necesarias para ser perfecto en esta tierra. So fui hecho a su imagen de su perfección en mi cuerpo también. Pero él aquí en el Talcún dice la palabra dice el ojín creó al hombre a su imagen a su imagen el ojín lo creó a él lo creó con 248 miembros y 365 nervios y los y los puso y los borró dice de la piel y los llenó de carne y sangre macho y hembra creó sus cuerpos creó él al hombre. So aquí nos da entonces que 248 y 365 mi cuerpo está proporcionado a la misma medida de los 613 mandamientos. Entonces si yo entiendo los mandamientos mi cuerpo físico tiene lugar en el universo. La razón que me enfermo la razón que muero y la razón de todo lo demás es porque corto los mandamientos en mi vida. ¿Estamos? Eso es lo que hablamos ayer un poquito. Después seguimos entonces nuestro cuerpo en la medida perfecta. Muy bien. Ahora bien si agarramos otra vez mente y cuerpo Moab y Guf ¿verdad? Que es una men y una jet porque si Moab es una palabra bastante básica es una más básica del hebreo casi de dos palabras de dos letras son Moab y jet te da 148 pero en números primordiales aquí es donde teníamos que ver ayer estamos explicando solamente ¿verdad? es la número 13 son Alec Ben Guineo Alec ¿verdad? Hei Pa y así nos vamos cuando llegamos las cuento todas para llegar a men tengo que pasar por 12 de ellas es la número 13 en número no en valor numérico sino en línea ¿estamos? pero si sumo Alec con Ben Alec vale una y Ben vale dos ahora es tres tres más Guineo que vale tres llevo seis seis más Dalet que son cuatro llevo siete y si corro todas y las sumo me da el valor numérico de 145 a eso le llamamos números o valor primordial de la letra son los números antiguos de donde ella viene se suma como un ADN de la letra que es que la letra men no puede existir si no está la letra antes de ella porque ella era número 3 no puede haber 13 si no hay 12 no puede haber 12 11 quiere decir por eso es que la letra Alec la primera es todas las letras porque de ella salen todas como el 1 pues el 9 que es 9 en 1 ¿ya me entendió? sí entonces el número valor numérico primordial es 145 y de la letra G es 36 145 más 36 le dan 181 igual hago con GUF email VAF y P y me sale el valor numérico de 432 cuando digo el 32 más el 81 me da 613 ¿so? yo me está diciendo que hay mandamientos para el cuerpo y mandamientos para la mente y los dos son importantes ¿so? por ejemplo Shabbat es un mandamiento que es para la mente y es para el cuerpo ¿verdad? hay gente que aquí me guarda el Shabbat en la mente ya hay Shabbat que es lindo que es oh y se va a hacer un montón de cosas físicamente pero en su mente anda tranquilo y hay gente que me lo hace físico y viene y físicamente hace Shabbat pero su mente anda componiendo el mundo los dos no son no es un Shabbat completo el Shabbat completo es que deje de trabajar si él es posible no es posible pues vaya con el faraón y pídale ayuda al eterno que lo saquen de ahí pero mientras no pues va a tener que trabajar porque ni voy a tener que comer pero si no tiene que trabajar entonces debería estar descansándolo físicamente y por eso es que abrimos aquí a las 12 del día ¿verdad? y comemos juntos para comenzar a tratar la manera de descansar físicamente y ahora ahorita que estamos aprendiendo Torah espero que estén probando la atención y no estén pensando en las muelas del Caipo que todos tienen ¿verdad? bueno pero se dan cuenta entonces que la unión de mente y cuerpo me da 613 entonces es igual que en una pareja si te amo cuando te puedo amar luego te amándote por teléfono diciendo te quiero yo también tengo que hacer algo proveer físico ¿me van a entender en eso? muy bien hasta ahí quedamos entonces ahora vamos a la siguiente entonces diciendo eso ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar conceptos de la física mecánica y vamos a usar conceptos de la psicología y vamos a tratar de unir los dos para ver si podemos encontrar un balance de cuerpo y alma so cuida yo la tuve el cuarto de conceptos físicos y psicológicos pero escogí esto nomás porque darle nomás una foto es de usted seguir buscando conceptos de la física y conceptos de psicología y ver como la mente y el cuerpo porque no está todo aquí ¿verdad? no van a creer que esto es todo taran 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 no esto no es todo ¿ok? listos entonces mira como esta fue la primera teoría se llama la teoría de la complementaria 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 ¿qué significa esta teoría en la física? ahora física ¿cuánto? es muy diferente a física mecánica y versus física la física es como dos y dos es cuatro puedo determinar el futuro sabiendo mis fórmulas no puede haber cambio entonces se llama determinación está determinado como les había platicado en otras clases está decretado el día en que usted va a morir pero puede cambiar ¿verdad? ¿se acuerdan que les venía? es quitarse de ahí y echarse los 15 años en Cancún si es que se quisiera pero está decretado pero todavía no hemos llegado ahí ok aquí va entonces ¿de qué se trata esa teoría? la teoría es la siguiente cuando ellos vieron el comportamiento de las moléculas o de o de las de las electrones en el universo pueden ver la posición del electrón de la partícula pero no pueden ver el momento no pueden ver su movimiento ¿cómo se mueve una partícula? una partícula se mueve de esta manera en otra aquí está la partícula o veo donde está no puedo ver cómo se mueve pero si veo cómo se mueve no puedo ver dónde está es un relajo problema del universo porque si no puedo ver dónde está pero puedo ver porque se está moviendo pero no sé dónde está pero si la paro y la observo puedo ver dónde está pero ya no puedo ver cómo se mueve ¿qué quiere decir todo esto? pero esa es la idea aquí de cuánto se ve uno o el otro entonces aquí es lo que vemos prácticamente es que mientras no las observemos están simultáneamente pero al observarlas ya no vamos a decir a ustedes que este es el átomo ¿verdad? en este caso la partícula y la veo se mueve así y la dejo de ver se mueve así la vamos a ver se mueve así porque el observador hace el cambio en la realidad y por eso tenía razón la sube decir el problema es problema tuyo tú lo haces el problema no es de aljona pero es el problema ¿verdad? el problema mientras no lo observe está simultáneo la idea es ¿cómo puedo estar yo sin observarlo? ¿cómo no puedo meter las manos yo donde no debo meterlas? porque a usted le encanta meter las manos en las cosas de su vida y descompone malas cosas más adelante si aquí vamos a llegar le voy a enseñar la teoría que se llama ¿dónde estás compañera de vida? ahí está orden espontáneo es la tercera que le voy a dar ¿ok? aquí vamos seguimos acá en la física mecánica que no es esta en la física mecánica se dieron cuenta entonces que no hay determinación sino que hay incertidumbre se le decía a los jóvenes allá afuera de que cuando yo estábamos en la cristiandad en la antigüedad no sé cómo está ahora pero antes les decía Cristo viene ya porque se viene esta noche porque Cristo viene esta noche para venir y se va a quedar usted ¿se acuerdan ustedes? eso se llama como incertidumbre ¿verdad? no sabes qué va a pasar y la ciencia física todo lo quiere determinar entonces su mundo físico quiere determinarlo todo usted dice me corto bien yo hago todo bien yo hago esto estoy comiendo bien y le cayó esta úlcera no dice usted pero ¿por qué? porque usted vive bajo la física de determinación pero no siempre es así ¿verdad? usted puede hacer todo bien y no saber exactamente cómo va a ser el resultado ¿sí o no? sí ok entonces seguimos acá el comportamiento de la partícula es lo que acabamos de ver acá sigamos aquí entonces la idea es de que o estoy en una o estoy en la otra ¿verdad? entonces llegamos esta sería la parte esta es la física de hoy en día esta es la teoría ahora vamos a ver la teoría de la psicología se llama sincronicidad ¿verdad? esto quiere decir dos eventos pasando al mismo tiempo simultáneamente relacionando uno con el otro son dos eventos en dos lugares diferentes que eventualmente llegan a mi vida y hacen que yo esté bien dos eventos pero si los estuviera abriendo yo no se hiciera me llegaron los dos eventos me llegaron a mi vida y me completaron a esta parte esto se llama ¿de qué no puede ver verdad? dos eventos a esto le llamamos la divina providencia de que el eterno en todas estas diferentes posiciones y caos que tenemos él está siempre haciendo que todos los eventos tengan un sentido en mi vida la opinión está ahí en la psicología le llamaríamos si yo estaba pensando en tal persona de repente mañana me llama eso se llama dos eventos ¿verdad? yo pensé y la otra persona me llamó y nos juntamos e hicimos un negocio y me dice millonario así sucede las cosas dos eventos no relacionados se juntan y de repente sale algo puede empezar usted cosas así conoce una persona una persona la llevó una persona y aquí está sentado hoy en día pero es una persona y la otra persona y está aquí ya la conexión en los eventos diferentes le llegaron a una divina providencia otras palabras y el interno está en control pero es psicológico también en la psicología tenemos esto si lo pienso y lo pienso viene ¿ok? so para entender esa parte entonces estos eventos ajustan la realidad van a ajustar la realidad porque el momento en que no puedo ver uno o el otro perdón digamos si solo veo la posición y no veo el momento se llama el colapse de la realidad así se llama eso el colapse de la realidad si usted solo trabaja en su cuerpo y no en su mente va a cambiar su realidad ¿verdad? que se enferme mentalmente ¿verdad? que escoja muy mal y su realidad va a colapsar como iba y cambió porque tú no es solamente uno o el otro se llama colapse ¿verdad? colapsear y en realidad se cae para que esto no suceda psicológicamente la divina providencia hace que los eventos lleguen a mí para ajustar mi realidad pero no puede llegar a mí hasta que esté consciente de la torata de los 613 para unir la mente porque no sé yo no sé qué estoy haciendo ¿sabe usted qué está haciendo? ¿a caminar? a veces decimos que sí pero ¿a usted está trabajando en el carro y usted ¿a dónde voy? porque no tiene ni idea ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿sí o no? y se vuelve porque su realidad se le cae ¿usted tiene ya pensado cómo va a ser el asunto y voy a llegar allá y vamos a hacer acá y la transición acá y de repente se pide una cosa y lo demás se cae ¿y qué pasa cuando se cae? se frustra y deja de hacer lo que iba a hacer si tuviera los mandamientos correctos no se caería porque entendería que los eventos que vienen positivos o negativos están para ajustarlo en lo que realmente usted necesita estar no lo entiende ahorita no necesita entenderlo ahorita necesita hacerlo la idea la idea es la acción no estar pensando mucho ¿ya me entendí esa parte? ¿no puede dar un ejemplo de cómo se viera una sincronización pero que fue caos pero que terminó en algo positivo ok cuando yo entré a la fuerza aérea yo llevaba dos años de universidad y firmé el contrato primero y no había terminado los 60 unidades estaba como en 45 cuando yo firmé y el sargento me firmó el contrato y mi contrato tenía yo exactamente qué podía yo trabajar o no podía yo que no quería trabajar exactamente lo que yo quería cuando yo entré pero antes de irme porque yo me firmé como 8 meses antes de irme cuando iba a ir ya había tenido como otras 15 unidades de colegio porque ya había pasado 8 meses ¿verdad? y entonces le llevé eso entonces me dijo wow con eso su rango va a subir porque tiene más colegio ok eso me hizo rompió el otro contrato y me dio otro contrato pero en este contrato no puso lo que el otro contrato tenía de las cosas que yo no quería hacer y yo lo firmé y entonces me fui a la mesa de área y cuando estaba ya ahí tomamos exámenes y todo servidor no soy número por las manos la nena me dice sus manos están suaves nunca he trabajado con ella pero soy muy bueno para el estudio muy bueno para hacer exámenes he tenido esa virtud bueno para copiar sí bueno para copiar ¿verdad? estudiando yo la hice 97 en el ASPA test que le llaman 97 que es pretty good entonces podía escoger lo que yo quería Air Traffic Controller llegar a mínimo 90 años para comenzar ¿verdad? fue lo que yo quisiera hacer entonces pero cuando en mi contrato decía general eso quiere decir que lo que él me va a dar va a ser no basado bajo mi sport y como yo era un porciento latino ella era una carita ahí ¿sabes? como yo era un porciento latino en la fuerza de ella en mi tiempo un porciento y cuatro porciento afroamericanos y los demás blancos ¿verdad? entonces necesitaban para trabajos que nadie quería y el sargento me dio para ser cocinero caos total y entonces ahí me encuentro yo con que estaba en esta situación ya le ha pasado todo y entonces si me salvo me da un disarmable discharge y me pega toda la vida o le entro a eso entonces tuve que ir a la escuela de cocinar y solo había latinos afroamericanos y algunos blancos vamos a ir amados eso es lo que había ahí y entonces me tenés en esas de alguna manera otra dentro de estando ahí ¿no? digo todo esto por lo siguiente una mañana me levanté y iba a hacer hash browns me tocaba aprender esa parte de hash browns y cosas así y porque no estaba pensando muy bien metí el hash browns en base de hielo estaba congelado el hash browns y el aceite estaba caliendo entonces cuando cayó se hizo la ola de hawai 5.0 tan 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 te bebí los té entonces rápidamente yo me quité pero me salpicó ¿qué me salpicó? entonces como la fuerza de la energía de una vallita o algo rápida el doctor lo que contó me permite entonces llegó un doctor y el doctor no llegaba eran las 4 pero a las 4 de la mañana trataba de llegar todavía porque uno cocina a las 3 de la mañana y son las 4 de la mañana estoy sentado ahí y 7 7 y media 8 y estoy viendo yo de repente veo que de un lado decía salud mental no sé que se me metió el diablo no sé cuando llegó el doctor y me lo van a curar me curó y me preguntó ¿estás bien? y mi respuesta fue no ¿y qué tiene usted? te tengo fobia a la seca ¿cómo? me dijo sí y me estoy quemando con él no puede ser yo me creyó mucho ¿sabe qué? lo voy a matar aquí a Nento Acá y me dijo el obvio quería y le metí ahí y por un mes fui a ver al psiquiatra y al final de todos los exámenes que me hizo el señor este doctor me dijo verdaderamente usted tiene problemas de aceite estoy diciendo y entonces mija aquí va la providencia so primera evento perdí cierto por mis colegios ¿verdad? me cambiaron el asunto y me cambiaron mi vida me cambiaron colapsó colapsó mi realidad yo me conmigo esta realidad de repente llega la otra y la otra fue entonces ¿qué va a hacer Carlos para que no la barra ya? y entonces crean o no no tenía que hacer conmigo entonces vieron mis scores y yo ¿está cuanta? está altísimo ¿por qué lo tienen aquí de cocineros? me dijo entonces me mandaron a un lugar en Washington State a hacer contabilidad en un lugar donde como un supermercado y comercial ya estudiamos ¿te acuerdas las lenguas de Scani? esas las hacía yo en aquel tiempo no había yo fui uno de los primeros en esa fase que aprendí a hacer códigos para las barritas todavía no de repente fui a jugar fútbol y me vieron los oficiales cuando fútbol dijeron ¿quieres jugar fútbol? sí le dije yo y dejé de ser todo más y jugué fútbol eso es la divina providencia todo era para que llegara yo ahí e hiciera lo que a mí me encanta hacer jugar fútbol y jugué en los últimos años los jugué fútbol y así llegué allá eso se le llamaría la divina providencia en mi caso no no podía hacer mucho porque no tenía mucho estaba como atrapado yo ahí ¿verdad que sí? por eso es que Pablo dice yo soy ¿qué? esclavo de Yahshua pero no porque esclavo porque no podía porque era malo sino porque la providencia de la divina presidencia de Abuel lo llevaba él no podía moverse él dejaba que se muriera no le hubiera permitido moverse a mí no me permitía salirme lo tenía que pasar por todos los eventos quizás usted que está más libre aquí se quiere salir del asunto pero si estuviera un militar digamos no se pudiera salir aquí se está cogiendo todo el tiempo ¿tiene sentido eso? esa es la idea ok veamos pues rapidito entonces vamos acá entonces la conciencia de la Torah está basado en una base estructural de la mente la mente la mente y el cuerpo la mente puede ser más que el cuerpo siempre es más extraordinaria la mente que el cuerpo el cuerpo está sujeto a lo natural no puedo volar pero en la mente sí ¿verdad? en la mente puedo gastar los 400 millones que había en la lotería pero los gasté todos hasta de vida en mi mente pero en mi cuerpo nunca ha alcanzado un ticket ¿sí? entonces en los niveles mentales existe esta frase nes 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 de va milagro 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 naturaleza la palabra nes vale 110 en hebreo si lo multiplico por 3 me da 330 la palabra da va o de va que es naturaleza vale 87 87 más 330 me da 411 si lo divido por 3 que son los 3 nes me da 137 necesito tener la naturaleza o no me da 137 ya me entendió necesito tener el cuerpo sus mandamientos físicos son necesarios no lo vea como gastar el tiempo porque se viene aquí a las dos a comer un calentazo de re pero con el rey no es tan importante tan grande como los de arriba porque si me quito el 87 me queda 330 que es un 6 y que hago en el 6 entiende pero el poder del 87 que no es tanto el valor numérico que el de los 30 pero juntos me da otra vez el portal el 37 no desprecie sus mandamientos físicos ¿de acuerdo? no los desprecie porque lo van a añadir bueno seguimos acá veamos la verdadera realidad entonces esto es la verdadera realidad son estos 3 niveles de milagros con la naturaleza hay 3 niveles de milagros ¿verdad? y un fundamento si explicamos los 3 milagros de niveles hay 3 de arriba para abajo 3 clases de milagros el primer milagro arriba llamamos el sobrenatural es el que quiebra las reglas de la naturaleza que Yahshua caminó en el agua quebró la naturaleza porque todo lo que camina en el agua se hunde está en contra de la naturaleza las plagas de Egipto en contra de la naturaleza el que el mar no se haya abierto en contra de la naturaleza todos esos milagros son sobrenaturales pero están en contra de la naturaleza y por eso es que no hay muchos de esos porque Yahweh creó la naturaleza y ama la naturaleza y no quiere quebrar la naturaleza el deseo bonito sea es que es en la naturaleza y usted debe conocerlo a ella pero a veces por circunstancias críticas se tiene que ir sobre la naturaleza pero no es algo que sucede todo el tiempo mejor dicho casi nunca sucede pero es lo que mal enseñan a usted a pedir a usted le van a pedir a que el eterno quiebre la naturaleza para darle el antojo suyo pero eso no es lo que la ignorada nos enseña ahora él puede hacer lo que él quiera y lo ha hecho millones de veces si no es que no pueda hacer eso lo hace y lo hará siempre pero no es diario ¿cuántas veces usted ha visto que se ha hablado del mar rojo? así nunca ¿verdad que no? este es el primer nivel el segundo nivel entonces es le llamamos que el milagro sobrenatural se meta en el cuerpo en lo natural le llamamos milagros de la naturaleza explicamos anoche cuáles son estos como la la historia de Hadassah en el libro de Esther el nombre del eterno no sale no es mencionado Dios la palabra Dios el ojín no sale para nada y todo lo que sucede al final es que Hadassah salva todo el pueblo de la destrucción y quizás algo más judío de ese día que en el tiempo de Moisés al ojín pero Dios Yahweh el ojín no se nota no se ve pero está en ella ella hace que se enamore el rey de ella ella hace la decisión de decirle que ella es judía ella le hace el mishtah el mishtah es la cena la cena al rey ella le pone la idea ¿sí o no? es ella pero no es ella al final todos sabemos muy bien que fue el eterno que trabajó en ella pero el eterno nunca se vio el mejor milagro que le puede pasar a usted es el que usted vive diario y será consciente del milagro que él está haciendo en usted en las cosas cotidianas de usted cuando cocina cuando limpia cuando ama cuando trabaja cuando va en el frío todas esas partes usted puede ver la naturaleza el milagro en la naturaleza ¿estamos? y el tercero nivel el tercer nivel es los milagros que usted no se da cuenta que existen su anoche como a tres de la mañana iba una de esas células peligrosas en su cuerpo y se mete en el lugar exacto ahí quedaría y lo estuviéramos capequeando hoy pero milagrosamente que si usted se dio cuenta se movió y la célula le dio a otro lado y se salió y ese hombre se levantó diciendo ¡ah! que temprano que no se quiere pero el milagro sucedió cuando usted estaba inconsciente nunca va a conocer esos esos son los tres milagros de nivel ahí nos quedamos anoche una pregunta hasta ahí ahora rápidamente ok ahora vamos entonces esto es entonces la verdadera realidad es constante de esta manera ahora se agarra la Torah cada palabra de la Torah es de Génesis se agarra peresir para ahí con eso contar y cuando llego al número diez lo circulo y la saco de ahí eso se llama una palabra K2 cada diez palabras en la Torah es una palabra K2 matemáticamente la palabra pudiéramos decir que sí existe el Eterno o que este este libro es extraterrestre por lo menos sí antes de que cada diez palabras en la Torah ¿todo aplica escrito en el Reo? la lógica en chino tampoco pero sacan la palabra no la letra la palabra la diez al principio la primera palabra Kadosh del Hebreo es la palabra Tohu Kaos Chihuahua imagínense la primera palabra santa pues no fue el Ojim no fue la luz no la primera que salió es Kaos es un hombre ¿no? no me cajo ok ok no se dio el chiste no era para ese yo ok so Tohu Tohu es Kaos so voy a mi segundo concepto ahora de la física se llama energía oscura o black energy o materia oscura o la black matter eso que es la que dijo quiere hablar de qué de la segunda palabra Kadosh de la energía oscura si ahora voy a hablar de la segundo concepto de la física para analizarlo psicológicamente y hacer lo espiritual unidad al dos físicamente existe algo llamado black energy energía oscura ok bien si agarro entonces la palabra primero antes de llegar aquí este concepto si agarro Tohu y agarro sus letras Tab K y Bab me da 411 ¿verdad? este 411 si agarro el promedio de él me da 137 de las letras de esta de esta de esta parte ok el promedio de las letras Tab G y Bab me da 137 lo probamos promedio otra vez el 137 tiene que ver con K ¿qué será este caos? ¿sí? en algún sentido la frase si agarro las letras Tab G y Bab me da la frase Yesh Melah que significa nueva realidad so para que haya una nueva realidad en mi vida tengo que entrar en caos y por eso es decir que la gente que viene conmigo acá o no conmigo entre las raíces se vean los primeros tres meses andan como en caos ¿sí o no? usted lo ve pálido así como que van entrando y se van así igual y se me quedan miento y dice ya no vamos a orar no ala y ya no hay mirarlo no exista ala no puede ser pero si infierno no ala no 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 so esta palabra tonjú también significa de la nada porque está vacío de la nada ok entonces le llamamos en la cabala como dice en 137 puedo buscar cabala porque encuentro el número es la primera impresión se llama Rishon Aleph Rishon Aleph primera impresión le llamamos a eso ahora entonces voy a tratar de aplicar los tres niveles de milagros pero aquí los hice físicos ahora los voy a hacer mentales porque estamos hablando de psicología ya físicamente entendimos ahora van a hacer milagros en la mente entonces la primera parte es entender que la mente en Kabbalah significa la voluntad la voluntad es lo más alto de todo el universo es nada más alto que la voluntad ¿cómo se dice la voluntad en arameo? razón razón, muy bien, muy bien que es deseo, placer y voluntad juntos la mente es voluntad y la naturaleza el cerebro es inteligencia más grande mi cerebro más inteligente soy yo ¿ok? pero la voluntad está más alta que la inteligencia porque la inteligencia es pina y la voluntad es keter y la voluntad es keter keter ¿te acuerdas de las epilotes? sí keter y pina hasta aquí y lo que los une a keter y a pina es o más no, no sabiduría ok solamente la naturaleza sobre la inteligencia tiene leyes todas tienen leyes físicas las de Newton porque Newton son mecánicas todavía las usamos para ir a la luna pero son rígidas es eso como como que van a ir a la luna de dinosaurio hoy en día funcionan pero son rígidas están determinadas no le puedes quitar ni poner lo que es es y ustedes saben que la Torah no es lo que es es lo que es no es y lo que no es eso es ese es el problema de nosotros ¿verdad? porque realmente la Torah es cuántica está en todas partes es orgánica en cambio lo mecánico ahí está nomás y se mueve de una forma ¿verdad que sí? ok no puedo usar la moto para lavadora pues pero en la Torah la moto hasta lava y plancha esa es la diferencia de cuánto ok entonces veamos entonces existe primero la voluntad le llamamos lo ilógico o sea usted tiene pensamientos ilógicos de que son de perfecta voluntad del eterno también lo quiere decir de que cuando Moisés le dijeron vaya a traer al pueblo de Israel eso era ilógico le pone a pensar aquel que va con el con el paradón el hombre más poderoso de la tierra en ese momento ¿usted cree que va? no si usa la lógica todavía estamos tejiendo todos pero él no usó su lógica usó lo más alto pero eso se llama la psicología locura locura ¿qué dice Pablo? porque tienen como qué esto como qué como locura y dice ah que es loco no no lo que les estoy enseñando es el nivel más alto que para cualquier inteligente es locura lo que usted hace espiritualmente es locura es es lo es lo alto es la voluntad si le pone lógica no tiene lógica todo esto en ese nivel pero ya me entendió ¿verdad que sí? sí pero yo no quiero que usted sea loco ni que tengo una dormida loca loco no porque loco era Jeremías loco era Ezequiel no hay que estar una mineta por la buena porque no se va a tener un ojo de todos sino una voluntad de arriba eso es como decir que quiero que se abra el mar rojo otra vez no se va a abrir todo el tiempo ya no se va a abrir nunca más ¿qué señor? lo que sí puedo hacer es el siguiente nivel de pensamiento el primero era la locura era solo por voluntad sí y no hay determinación ¿usted cree usted que aunque Moshe sabía que Faraón lo iba a sacar le iba a dar la oportunidad de sacar al pueblo de Egipto? ¿sabía o no sabía? no sabía ni sí ni no no determinación no determinación muy poco quiero que como tu davino deseo que usted piense así quizás a veces en cuando en su vida va a tener que hacer algo así pero espero que no lo haga práctica fue pensado únicamente no él fue él fue eso con todo su corazón pero se estaba metiendo en bala y con la misa donde se bajas ahí él puso su vida en peligro hizo todo pero era lo que tenía que hacer pero esa parte señores es la que nos enseñan en la cristianidad también usted no más confía en Dios y mire cómo sale esa clase de vida no lo va a llevar a la prosperidad eventualmente se va a caer por ahí y va a tropezar y va a perderlo todo igual que el milagro primero el milagro físico es igual a este este milagro mental ¿me han entendido lo paralelo? sí mira el lógico contra la Torah malo todo lo que puedes pensar pero lo iba a hacer pero lo iba a hacer la intención la intención la intención la voluntad todo le pone en mi parte espina eso ¿verdad? de que él sabía que si él iba a matar y abuelo pueda resucitar y lo que usted quiera pero matar es matarlo no sé cómo decirse son cosas ilógicas Raúl usted ya tiene la mente es la voluntad lo más alto pero aquí en ese cuarto punto que tiene la voluntad sin lógica ¿qué relación hay de una voluntad a la otra voluntad? aquí va si me dejara su voluntad le digo la voluntad la voluntad la voluntad más alta más alta más más propicia es con intelecto si yo tengo una voluntad yo quiero traer a mis hijos de Guatemala para acá es mi deseo mi corazón si ahora se usa todo aquella ¿verdad? me voy a Guatemala y me los traigo así nadando en el río grande pequeño y ya pero si tengo intelecto agarro el deseo ¿cómo legalmente me los traigo acá? ¿cómo hago que no vayan a sufrir y que no vayan a hacer algo? ¿cómo hago esto? entonces comienzo a meter la voluntad en la lógica en la inteligencia en lo natural ¿cuáles son las vías que tengo? lo paso por Arizona o por Tijuana ¿cuál es mejor? y tengo que estar pensando qué es lo mejor para el momento entonces comencé a traer la voluntad que es como como cruda y la estoy metiendo ahora y moliéndola en la inteligencia que es la mejor forma de vivir no importa qué bueno quiero este carro el carro cuesta mil al mes pucha pero no quiero es el carro que yo quiero entonces ¿qué tengo que hacer? ah por voluntad amén aleluya completo cuánto sea de mesa no tronado ¿verdad? o digo que si ahorro veinticinco mil pues lo quiero ahorro veinticinco mil y parlo aquí y hago acá y no ya esto me queda a trescientos del pago eso es lo que voy a hacer la voluntad es la misma pero ahora la pasé por la inteligencia y ahora sí te ve mejor y estoy haciendo un milagro porque al milagro mi carrazo en Guatemala la carreta ya llegaba con carro buenísimo y ando y sigue haciendo un milagro mental porque el proceso pero ahora el proceso está a través de la inteligencia ¿está bien? sí bien tercero entonces la voluntad la voluntad rompe el intelecto la primera locura la voluntad en el intelecto la segunda y la tercera sin voluntad a Chihuahua solo con el inconsciente ¿cuál es esa? la que decía cuando estamos dormidos eso es cuando hago cosas y no me doy cuenta que las estoy haciendo a veces estoy siendo injusto y no me doy cuenta que estoy siendo injusto a veces siento que no me doy cuenta que estoy siendo fatal o me voy a mostrar más oscura alguien me está promillendo aquí digamos me ayuda más en todo sentido y entonces lo protejo de todos los demás sin darme cuenta y todos se van cuando el proceso es muy injusto pero yo no me estoy dando cuenta que estoy injusto esa es peligrosísima por eso es que el editor está consciente por eso es la mejor la mejor es la segunda aquí la voluntad con el intelecto mejor proceso pero usted tiene las tres usted por ejemplo dice a los muchachos usted conoce a alguien y usted lo ve y se parece a la ex ex usted de los cuando tenía 15 20 años ya la tiene 60 ¿verdad? pero como se parece a la persona pero usted no se acuerda ya de otra persona cuando la ve y se dice no me cae de mal estoy como hipócrita la verdad que sí pero inconscientemente estoy todavía trabado con la de hace 40 años ese es sin voluntad ese simplemente es por inconsciencia si uno estuviera atrapado en esa última ¿cómo le hace uno para salir atrapado? la clave es la clave la clave la clave es estar consciente entonces regresar a tu fórmula a donde está el 537 aquí consciente de la Torah con Torah como está darte cuenta de que no sos tan bueno como pensabas ese sería mi testimonio mío mucho como piscis yo sentía que era muy buena gente estaba dañando a mi mundo y que yo no era más Torah más me doy cuenta por eso dice Pablo más más abunda el pecado en mí más consciente estoy yo de que no sos tan bueno ni el asunto entonces lo inconsciente comienza a ser consciente y lo arreglo y también se podría ver de la otra manera de que es demasiado bueno demasiado compasivo y que necesita cambiar eso sí igual todo lo que no hay que ver con sí, sí, sí porque también no es inconscientemente claro claro quizás suelen demasiado duro y es al revés ya esos tres niveles pueden aplicarse al nivel de la pensamiento con este aparato con el mismo todo de fech de ruas esos tres son esos tres niveles que pudiéramos ver ahí entre la voluntad la inteligencia y el inconsciente porque caminamos inconscientemente hacemos todos inconscientemente y nosotros igual la voluntad de intelecto lo que existe no usas manos lo que está en niveles de fech es más automático ruas es más emocional es más intelectual sí, sí pero la voluntad está arriba de las voces que tú oyes y todo no lo supo es cierto todos oímos wow Lorena que lo ven ya sabía yo que Lorena me dijo que va a votar el decreto de profesional las voces que tenemos negativas no es nuestra mente es nuestro cerebro nuestro cerebro nuestro cuerpo despide estas voces nosotros sentimos que no podemos que no vale la pena no me aman no quiero matar todas las cosas que tenemos no es la mente la mente está conectada bendito o sea esto ha bogado vosotros tenéis la mente del Mashiach rabbi ¿cómo nos metemos el ruach no se fluye? sí pero el ruach es la qué la inspiración es la voluntad rabbi ¿cómo nos metiéramos en la mente de él para ver que lo que él quiere es o sea porque a veces nosotros hacemos las cosas ahorita voy a llegar aquí a la mente y me estás ahí ok pero vas por buen camino ok vamos a llegar a hacer los tres vamos a la ok vamos a la a la a la final ya estamos al final de la carrera ahora sí le damos el concepto de energía oscura y materia oscura ok estamos que se llama entonces en el universo existe algo llamado en Kabbalah Sitzum Aleph es hacer espacio para que nosotros desistamos ahora él no se movió él no hizo nada esa es una idea nuestra él no hizo moverse eso es para que tengamos una idea de nosotros de nuestra forma que existe un lado para que nosotros desistamos pero realmente no se movió no vamos a pensar que tiene que moverse esto se llama Sitzum y la forma en que trabaja el Sitzum es como que usted agarra una copa o usted una copa y le echa a la coma o la tira y el olor el vino queda en la copa esa se llama la impresión que le dice acá la impresión la primera impresión es que cuando el universo el universo está expandiéndose pero nosotros está expandiendo eso lo sabíamos ya hace 40 años lo que sabemos hoy en día es que está acelerándose son cada vez más rápidos lo que está haciendo eso lo sabíamos y que el 75% de lo que existe en el universo es materia oscura y o energía oscura es el primer es el primer sin sumo el primer sentazo y como va corriendo entonces lo que queda solamente es el olor del vino porque se está expandiendo pero el olor del vino todavía está en el universo ¿eh? así estamos bien esa sería física ¿no? entonces a esa parte le llamamos Nihah Hrishon 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 Nihah Nihah Hrishon Hrishon que quiere decir el punto sin deferencia hay una esencia en un puntito donde está la esencia de todo el Kav este punto ¿verdad? este punto de la realidad donde todo se forma ahí salió todo como el origen entonces la pregunta que se hace en ellos es ¿cuál es la transición para formar el orden de estos mundos? entonces le puse aquí la Kav que estaba diciendo aquí a 3 este puntito acá esta es la expansión que va corriéndose ¿verdad? pero Kavala dice que una línea bajó de arriba para abajo y así dice el universo de arriba para abajo y formó la realidad de nosotros en la psicología los niños chiquitos lo primero que aprenden es de arriba y abajo no aprenden de los lados ni de profundidad un bebé lo primero que aprenden ya piéntalo es que está arriba y que estaba igual que Kavala dice que el universo fue medido de arriba para abajo y de abajo arriba ¿sabes? hasta ahí ok eso es lo consciente de arriba entonces a esa teoría en la física le llamamos la teoría de la medida mientras esté medido ¿verdad? existe la transición de los mundos por eso que la Torah está para qué para medirnos porque es la única manera en que voy a poder saber las realidades de donde estoy ¿bien? hasta ahí ok entonces lógicamente cuando hay medida hay un colarse de realidad porque otra vez como hay medida ¿qué va a pasar? regresamos acá a la observación y como estoy observando va a romperse uno y uno ok aquí vamos para arriba entonces el orden espontáneo entonces esto es donde queremos llegar con todo esto la idea de la ciencia la física es que existe un orden espontáneo si usted ve el mercado de los stocks y el mercado económico ¿verdad? va para arriba va para abajo va para arriba va para abajo pero eventualmente si no lo toca se nivela la idea es usted no debe tocar nada porque todo eventualmente regresará a su realidad regresará a su orden eso es cierto pero no tan cierto en nuestro mundo porque la Torah nos pide que pidamos siempre por nuestros gobernantes no puedo decir que haga lo que quiera el gobierno y cuando sea pues eventualmente se arriesgan las cosas pero se llama anarquía ¿verdad? y eso no puede suceder porque no hubiera orden ¿si o no? sí aquí está todo esto la idea la idea de la Torah es lo siguiente cuando el Mesías venga será para formar un orden espontáneo donde no se necesite que nadie enseñe que nadie explique y que nadie reine y Ashura dejará de ser re y se volverá príncipe porque no necesitará reinar a nadie porque todos estarán con él de acuerdo a él porque si se viene reinar con alguien tendría que estar encima de alguien pero en el mundo mesiánico él no estará encima de nadie porque todos estaremos bajo él por el amor que le tenemos a él no porque estamos bajo a alguien entonces en el mundo hebreo decimos él es rey ahorita porque si no es rey hubiera anarquía pero cuando él venga y ponga todo en su lugar dejará de ser rey y será príncipe ¿cuál es el príncipe? un príncipe lo obramos pero no es ya de que lo vaya a ordenar porque yo ya sé que tengo que hacer ¿tiene sentido eso? ok entonces hay un dicho en inglés que dice la libertad es madre del orden no su hija ¿alguien sabe qué significa eso? en otras palabras la libertad está primero el orden no el orden y después la libertad por eso es que la Torah dice que la misericordia es mejor que la vida la gracia estaba antes de la Torah del orden pues de la Torah ya estaba por eso que es fuertísimo pero ya teniendo la misericordia tenemos que entrar en el orden no al revés es más grande la acción que la palabra sí exacto exacto entonces si vemos la secuencia que hemos platicado aquí que ter es tohu que es nes 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 que es la verdadera libertad 137 porque el momento en que aplico 137 en mi vida soy libre ¿libre para qué? para entrar en control para entrar en orden entonces iría el bocú ahí en ese bueno sí la otra palabra el bocú ajá bueno iría iría con bocú venía siendo jomás ok ya entonces saltando a jomás porque es la transición ¿verdad? y pina es la madre la madre del orden el entendimiento la inteligencia me lleva al orden la gente que no es inteligente no puede ser ordenada y tiene que ser inteligente o no puede ser ordenada con su vida la inteligencia se aprende no se nace inteligente eso es mentira no creo usted en las tonterías que ha dicho todo el tiempo oh la gente nace inteligente el niño no 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 desarrolló su inteligencia usted también la puede desarrollar entonces la madre es el orden y la madre tiene seis hijos y una hija los seis hijos son los seis sepilotes de abajo y la hija es Malhut la última ¿verdad? seis hijos y una hija el hijo principal de la madre del orden es Jesod que significa orden fundamento en todos los mundos en todos los mundos y el Ben Yosef Yeshua cuando vino ¿verdad? vino a dar un orden así van a hacer las cosas él es el Ben Yosef y está la otra que es Malhut que es cuando él reine en la eternidad cuando él regrese entonces él también traerá el orden pero este orden ¿verdad? se va a volver una vez más en libertad el Ben Da Vin ¿Rey David? sí es Malhut entonces será de rey a príncipe toda esta idea que tenemos es de que nosotros si comenzamos a unir nuestro cuerpo y nuestra alma o nuestra mente dejaremos de ser esclavos seremos libres y vamos a hacer las cosas por libres no por esclavos porque queremos porque entendemos porque lo aplicamos no porque se lo estoy pidiendo se lo estoy forzando porque le estoy diciendo por favor hágame la lucha sino que usted me va a decir no esto no quiero hacer porque yo necesito hacerlo porque entiendo que esto es para mí porque esto es necesario en mi vida pero no va a suceder si no aplican los mandamientos físicos y mentales entonces es mejor ser príncipe que rey porque el príncipe tiene los mismos lujos que el rey pero no tiene que estar con toda la gente entonces hay que lidiar con ella la que no la que sale no va a decir con su caballo blanco y todo el lado con mucho gusto con el príncipe el rey tiene que estar encima de la gente y Yahshua igual no va terminar como rey porque sería todo el tiempo estar trabajando pero como príncipe siendo lo más como no más pero honrado amorado por lo que es sino porque lo está arreglando sobre mí sí gracias gracias